Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, me presento, por si es la primera vez que visitas mi canal de YouTube, esto es ADN Automotriz, y quiero invitarte a que me acompañes a que platiquemos y analicemos acerca de este juguetazo que estoy manejando esta semana. Este es el tan esperado Suzuki Jimny, modelo 2022. Bienvenido. El que persevera alcanza, y creo que México lo sabe, desde hace ya muchos años se pedía que llegara este vehículo a México, no precisamente por su espacio, no precisamente por la alta tecnología, ni mucho menos por una entrega pasional de potencia. Lo que estás viendo y lo que no ves en cuanto a capacidades 4x4, es la razón principal, o la razón de ser, de este juguetazo. El Suzuki Jimny es un vehículo que nació en los años 60's, y en un inicio pues sin pretensiones. ¿A qué me refiero? Sin ser realmente o no llegaba a pensar que fuera a ser este tipo de leyenda de vehículos ya no tanto 4x4, sino un vehículo muy icónico, un vehículo que llamara la atención de una manera que se volviera un referente de un vehículo indestructible, de un vehículo juvenil, de un vehículo que tú lo volteas a ver en las calles y sonríes. Llama la atención, pero de manera bonita. Por ejemplo, ya sabemos, ¿no? Creo que es innegable que se pare ese cañón a la clase G de Mercedes, al G-Wagon. E innegablemente, repito, es un vehículo que no pasa desapercibido. Sus dimensiones, bastante contenidas, lo estás viendo, apenas mide 3.6 metros de largo y tiene un peso de 1.095 kilos. Muchas veces en fotos y video, los vehículos se ven diferentes a cuando los ves ya en persona. Por ejemplo, este vehículo, para que te des una idea de sus dimensiones reales. Es más corto que, por ejemplo, un Chevrolet Beat. Está casi a las dimensiones de un Hyundai Grand i10 Hatchback o, por ejemplo, del Ignis. Sin embargo, gracias a esta musculatura de su carrocería, esta fisionomía agresiva, atlética, tosca, indestructible, creo que ayuda y bastante. Estamos al volante de la cuarta generación de este todoterreno y primer generación que, como te comenté en la intro, llega a México. Y uno de sus puntos más fuertes, además de este precioso y extravagante, o, no sé, clásico diseño si lo quieres ver así, pues son las capacidades para lo que en esencia fue concebido. Estamos hablando del tren motriz 4x4. Este vehículo adiciona un motor de 4 cilindros atmosférico, es decir, de aspiración natural. Este es un bloque de 1.5 litros que va a generar o que está seteado para el Jimny para generar 102 caballos de fuerza y 96 libras pie de par a las cuatro ruedas. Este vehículo es un genuino 4x4. Y yo te lo podría decir que es quizás el 4x4 más pequeño a nivel mundial. En México eso es un hecho, ¿eh? No vas a encontrar un vehículo 4x4 con las capacidades reales más ágil y pequeño que el Jimny. Ahora, dependiendo tus necesidades, tu estilo de vida, confort también, o el enfoque que le vayas a dar al Jimny, lo vas a poder acoplar este motor a una transmisión manual de 5 velocidades, como es el caso de esta unidad de prueba, o una automática de 4 tradicional. Esto por si el enfoque quizás va a ser más urbano y ahorita vamos a platicar sobre eso. Y lo que necesitas, pues es comodidad, ¿no? Ya sabes, para el tránsito y para ir disfrutando realmente el vehículo, quizás si no eres muy fan de estas transmisiones mecánicas. De igual modo, tenemos la caja reductora mecánica para este tema de 4x4, ya sabes, y aquí es lo que te comentaba hace unos minutos. Este vehículo realmente, además de la fisionomía, la estética exterior, que es bastante retro, bastante agresiva y ruda, eso también es en el manejo y esa es la personalidad de este Jimny. Algo muy importante, si tú estás buscando un vehículo con espacio, un vehículo con amenidades, un vehículo con un manejo, quizás muy preciso, suave, etc., este Jimny no te va a interesar en lo más mínimo. Este vehículo es literalmente, como te la dije en la intro, un juguete, un juguete que dependiendo tu estilo de vida, sí, sin problema lo vas a poder utilizar en el día a día urbano y para salir a carretera o para irte a tus rutas off-road. La dirección de este vehículo es hidráulica, es decir, muy a la old school, muy a la vieja usanza, en la palanca. El recorrido de las cinco velocidades, si es corto, es preciso, eso sí, aquí es donde ves el avance de la tecnología. Sin embargo, lo estás viendo, ve la bota, esto me recuerda mucho a los vehículos con transmisión manual, por allá de los años 80, por ejemplo, de Bronco, de todo ese tipo de vehículos de época, en el cual la estética, pues digamos que no era un fuerte o no era algo muy importante. Evidentemente Suzuki, lo sabemos, tiene diferentes tipos de vehículos y bien pudieron haber adicionado otro tipo de bota en lugar de esta de goma o de esta de hule. Sin embargo, yo creo que va muy bien con la personalidad de este Jimny. Me gusta cómo se le ve y sí suma a la personalidad o este espíritu de un vehículo deportivo, de un vehículo rudo y altamente retro. Algo muy curioso y que me gusta es, por ejemplo, la suspensión. Esta, en todo momento, obviamente es rígida, recordamos el enfoque, es tracción 4x4, una suspensión reforzada para esas actividades extremas en off-road. Sin embargo, algo curioso, no necesitas, por ejemplo, ir con un acompañante, simplemente tú en un semáforo, por decir, o estando el vehículo en reposo sin estar prendido, tú te balanceas en el puesto de conducción y sientes cómo el vehículo se balancea, sientes cómo el Jimny se mece de lado a lado. Pues esto es curioso, ¿no? Repito, es el enfoque que en esencia es muy ruda, muy dura la suspensión y es tan suave a la vez como una gelatina. ¿Y esto en qué te beneficia? Pues en el día a día urbano, como te comentaba ahorita que hablábamos de las transmisiones. Sin embargo, sí es un comentario curioso que quise hacerte. Repito, mira, lo voy a hacer. Mira, ¿puedes ver la carrocería? Y no me estoy moviendo mucho. Te digo, es parte de la personalidad de este vehículo. Es un bloque pequeño, son 102 caballos de fuerza. No podemos pedir aceleraciones explosivas, despegues en semáforo, ya sabes, inminentes, ni que fuera un Swift Sport. Estamos al volante de la transmisión mecánica, manual de cinco velocidades. Y no solamente en Jimny, estarás de acuerdo conmigo, cualquier vehículo con este tipo de transmisión, pues tú tienes el control tanto de velocidad, torque, potencia, etc. Y también en los consumos. Sin embargo, con este Jimny, si el enfoque va a ser urbano, ya sabes, para irte a trabajar, para irte a la escuela, para tu vehículo de diario, la potencia y el desempeño de este motor con esta transmisión manual es buena, es congruente. Repito, no esperes potencia de más o desbordada o explosiva. Sería interesante en un futuro tener la oportunidad de manejar este vehículo con la transmisión automática de cuatro para ver todo este enfoque, este mismo tema en entornos urbanos, ver la respuesta, ya sabes, pendientes, pronunciadas, etc. Durante la semana de prueba con este vehículo, dos personas a bordo, aire acondicionado, encendido y manejando, disfrutando el vehículo en entornos urbanos y eventuales viajes en carretera, me estuvo entregando un consumo mixto de 12.4 kilómetros por litro. Sin embargo, no solamente ese tren motriz, la experiencia, no solamente el volante, a bordo de Jimny, se complementa por otros factores, equipo y amenidades. Estás viendo el diseño exterior, ya hablamos sobre él. Y eso es algo que me gusta, este sabor retrofuturista del Jimny, como de otros vehículos 4x4. La tecnología en este vehículo es generosa y la podemos ver. Tenemos, por ejemplo, los ópticos al exterior. Estos con tecnología halógena. Tenemos también LED. Defensas en polímero de uso rudo, en negro mate. Espejos laterales al color de la carrocería. Rines de aluminio de 16 pulgadas en este tono carbón. Y por la parte trasera, en la parte inferior, los ópticos y la característica principal, la apertura del portón trasero con la llanta de refacción expuesta, que se abre de manera horizontal. Ahora, al interior, lo estamos viendo. Es un vehículo que ve en diseño al compás del exterior. Es ser eso, de ser un vehículo aventurero, un vehículo rebelde, un vehículo retrofuturista, un vehículo muy durable, un vehículo fácil de limpiar, etc. Y eso se ve fuertemente acentuado. Por ejemplo, en el tablero, en los paneles de las puertas y en la consola central baja. Todo a bordo son polímeros rígidos. Ya hablábamos hace un momento de las dimensiones. Y prácticamente, la segunda banca que tiene este vehículo, con carrocería coupé, por el hecho de tener solamente dos puertas, pues realmente es simbólico. Quizás bebes en la segunda banca tus mascotas. Sin embargo, la mejor función de esta segunda banca es reclinando los respaldos traseros desde el área de carga y usarlo literal como un área de carga. Puedes transportar personas, por supuesto, quizás para entornos urbanos. Sin embargo, lo estás viendo. Es un habitáculo muy reducido. Realmente es para emergencias. Y esta estancia, esta atmósfera retrofuturista de vehículo rudo e indestructible, se complementa con otros acentos. Por ejemplo, tenemos las butacas frontales, obviamente de ajuste manual, forradas en tela, pero está con textura al centro, con textura al tacto. Me gusta un detallito quizás de un poco de más lujo, entre paréntesis, entre comillas, pero se le ve bien. Tenemos detalles, por ejemplo, las manijas de las puertas en cromo y la tecnología que el mundo moderno demanda, es decir, los obligados vidrios, espejos, seguros eléctricos. Tenemos luz interior ambiental de focos incandescentes, viseras con cortesías, una llave de ignición de motor tradicional con botonera para apertura y cierre de vehículo, y yo creo que lo que más me gusta y me llama la atención de este interior, además de la agarradera que se encuentra frente al copiloto, es del clúster que este vehículo adiciona. Estos dos grandes cuadros, en negro cuarzo, con los tornillos expuestos, creo que sí acentúa el carácter o el estilo de este vehículo. Los diales, análogos, la tipografía muy con lo que vemos o muy a lo que nos tiene acostumbrado Suzuki en muchos de sus modelos, al igual que al centro de estos dos grandes cuadros, tenemos una pequeña pantalla de 3 pulgadas monocromática en color naranja, con información bastante básica del vehículo, es decir, la computadora de viaje, rango de combustible, temperatura, hora, fecha y ya. Esto manipulable a través de plumillas que se encuentran en los perfiles de estos grandes cuadros, así como del volante multifunción. Este de última generación, el que vemos prácticamente en todos los Suzuki, de buen diámetro, de buen grosor, volante forrado en piel, de muy buena textura, con injertos metálicos, cromo, aluminio cepillado y la botonera obligada, tanto para la computadora de viaje, el audio, la telefonía y el control por voz. A los ópticos automáticos se suma al centro de la consola una pantalla Touch a color de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay y esta es la convencional a la que utiliza Suzuki para prácticamente todos sus modelos y está bien. Esta pantalla con funciones muy básicas como la sincronización via Bluetooth para tu smartphone, tanto para audio como para llamadas, la manipulación del sistema de radio, así como configuraciones básicas de la pantalla. En la parte inferior tenemos un aire acondicionado automático de una sola zona y más abajo, cuatro botones o cuatro tipos gatillos tanto para operar los vidrios eléctricos y el del conductor de un solo toque, desactivar el control de tracción, así como el asistente de descenso en pendientes, esto para tus actividades de off-road. Y más abajo en la misma consola tenemos un conector de 12 volts y uno de USB. Así que como puedes ver es un vehículo con sus objetivos bastante claros, es un juguete que puedes utilizar en el día a día, un medio de transporte con una agresiva personalidad, muy fotogénico, diferente a lo que inundan las calles urbanas, a un precio de un vehículo subcompacto y otro punto bastante importante en lo que Suzuki nunca falla, un vehículo altamente seguro. Como te comento, un vehículo retrofuturista, lo mejor de los retro y todo lo mejor del mundo moderno. Este vehículo suma al obligado como los frenos de disco frontales, de tambor traseros con ABS, todas las asistencias electrónicas en seguridad, cuatro cinturones de seguridad de tres puntos, anclajes Isofix para sillas de niños en la segunda banca y seis bolsas de aire en todas las versiones. Versiones y precios te las dejo en la descripción del video. Comienza con esta versión manual con un costo de $419,990 pesos a la misma versión con transmisión automática de $434,990 pesos. Todos lo sabemos, el Jimny no se encuentra con disponibilidad ilimitada como toda la gama convencional de Suzuki aquí en México, ya que está llegando por lotes. Así sucedió desde finales de 2020 a inicios de este 2021 y señoras y señores, este vehículo se está vendiendo como pan caliente y creo que me vas a dar la razón por qué. Lo hemos estado hablando durante todo este review. Es un juguetazo seguro. Es un juguetazo con muy buenos consumos de combustible. Es un vehículo que llama la atención bastante y es un vehículo que si eres soltero, soltera, quien este es un vehículo del diario, un vehículo diferente y un vehículo bastante seguro. Pues sin duda, yo sí te recomiendo que estés atento a las redes sociales de Suzuki de México para en cuanto se anuncie un nuevo lote que en este 2021 ¿va a llegar otro 2022? Pues para que te hagas de uno porque como lo puedes ver, pues creo que es un objeto de deseo para bastantes personas y el claro ejemplo es que todos los lotes vuelan en el mismo día que se liberan. Pues creo que eso es todo por mi parte. Quiero agradecerte por haberme acompañado a conocer mi experiencia, a platicar qué es lo que nos ofrece Suzuki con este pequeño tanque urbano y para actividades 4x4 y nos vemos en un próximo video. Cuídate.